Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja, uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Abajo en la descripción el enlace para los canales paralelos y la página de Facebook. Y escuchen esto, tres películas. Hoy voy a dejar abajo en la descripción de este video, tres películas recomendadas con su respectivo link en la mejor calidad que logré encontrar en YouTube. Vean, ¿por qué hago este video? Primero que todo, porque me gustaría rescatar la carrera de uno de los artistas más éticos en el contenido que transmitió a las masas que yo he conocido en toda mi vida. Y es Charles Chaplin. Yo soy muy seguidor de la obra de él porque a pesar de que es cine, que algunas películas tienen ya más de 100 años, me parece que sigue transmitiendo unos mensajes éticos que ninguna producción cinematográfica de hoy en día transmite. Y porque no le hicieron falta la cantidad abrumadora de efectos especiales que es en lo que se basan las películas de hoy en día. Para transmitir un mensaje que es de mucho valor y que lamentablemente por ser cine mudo y en blanco y negro está prácticamente olvidado y son muy pocas las personas las que se detienen un momento y le prestan atención a este tipo de producciones que sí tienen un mensaje de fondo. Voy a hablar de tres películas de él. Lo que yo quisiera hablar es de una película que se llama Payday o Día de Paga. Yo no voy a tratar de hacer un spoiler explicándoles en detalle en qué consiste la película, pero sí quisiera explicar algo. Charles Chaplin era un comediante. Eso es indudable, es obvio, es lógico. Pero era un tipo de comedia crítica y eso es lo que mucha gente no entendió. Mucha gente lo veía como un tipo de payasín que hacía movimientos ágiles y graciosos como Buster Keaton. Pero son películas que tienen un mensaje de fondo solo que viene adornado con comedia. Esta película, Payday, tiene una introducción donde se muestra que él tiene un trabajo que es arduo, con un jefe que es demasiado estricto. Y que cuando a él le pagan y recibe su pago, quien lo está esperando afuera de su lugar de trabajo, afuera de la construcción, que es como un tipo de analogía de los trabajos que hacen los hombres, que son muy duros, quien lo está esperando es su esposa. Y cuando él sale, la esposa que a propósito buscaron una actriz que se viera de porte serio, mucho mayor que él, con rasgos faciales severos, siempre lo está señalando, siempre lo está juzgando. Y cuando él sale, se esconde un poco de dinero en el sombrero, porque él sabe que apenas salga del trabajo, su esposa le va a quitar todo el dinero que se ha ganado en el día en el trabajo arduo de la construcción. Y él lo que desea es un poco de dinero para poder disfrutarlo él mismo con sus amigos. ¿Y cuál es el refugio que él encuentra de esta vida de tener un jefe duro, un trabajo duro y una esposa que lo controla demasiado? Pues él encuentra distracción en algo que era algo que yo había comentado en un video de hace mucho tiempo, de que los hombres escapan a los bares o a los donde hay juegos de pool o de billar para poder escapar de esa realidad en la que ellos viven. Entonces Chaplin escapa a la cantina con sus amigos para poder distraerse de esa vida tan controlada y dictada que él tiene. Y cuando él regresa, incluso esconde, me da risa porque esconde dinero debajo de la almohada y ya su esposa lo sigue tanto que sabe hasta dónde esconden las monedas. Y el castigo, por no darle la totalidad del dinero a ella, es que él termina durmiendo en una tina llena de agua. Vean ustedes qué duro, él termina durmiendo en una tina llena de agua como castigo. Y este es un castigo muy normal. No sé si ustedes han visto que la pareja le dice, hoy te toca dormir en el sofá. Este es un tipo de trato que critica esta película y que es muy normal en la sociedad. Voy a dejarla abajo en la descripción, como ya dije. La segunda película que yo quisiera comentar y que fue tal vez la primera que yo vi de él y que me sacudió bastante, es ya un poco más larga. Esta payday dura unos 25 minutos, esta película dura una hora y es El Circo. El Circo tiene varios puntos a rescatar a nivel artístico. A mí el que más me gusta es que, por ejemplo, hay una escena muy famosa de él donde realmente se encierra en una jaula con un león de verdad. Hoy en día usarían una computadora o un doble para hacerlo. Pero en esa época, al igual que lo hacía Buster Keaton, a quien ya mencioné, y que le recomiendo que busquen películas de Buster Keaton también, Chaplin no necesitó un doble. Él realmente tomó el riesgo de actuar con un león, que habla mucho, por ejemplo, de la personalidad de los hombres de esa época de hace 100 años o poco más de él. Y esta película gira en torno a un sujeto que no tiene absolutamente nada y caminando y vagando por ahí se encuentra con un circo. Y él quiere entrar, quiere ver cómo es la obra, pero no tiene dinero para entrar y se termina con el tiempo enamorando de la hija del dueño del circo. El dueño del circo es un hombre adinerado, es un hombre de negocios. Pero en un momento llega otro sujeto que es mucho más apuesto y se ve más fornido como de mayores recursos que él. Entonces, la hija del dueño del circo se enamora de este otro sujeto que tiene un mayor estatus socioeconómico que Charles Chaplin. Pero Chaplin está perdidamente enamorado de la hija del dueño del circo. ¿Por qué? Porque él la ayudaba, él la protegía, él fungía, por decirlo así, de caballero blanco que defiende a la hija del padre estricto y severo, que es una de las figuras que vemos mucho con repetición en las películas de Chaplin, una figura de severidad y autoridad y un corazón bondadoso que contrasta con esa figura. Bueno, ese mismo rol lo toma él en esta película, pero al final él reconoce que ella no está en su liga. Yo había hecho un video de este que se llamaba Tú no juegas en mi liga. Ok, Chaplin reconoce en esa película que él no está en la liga de la hija del dueño del circo. Entonces propicia que ésta entre en una relación con el apuesto trabajador del circo que llega, que tiene un nivel socioeconómico mayor que ellos e incluso los termina incitando a que se casen. Y Chaplin asiste a la boda de ellos sabiendo que él aún así ama a la hija del dueño del circo. Y se ve muy claro el contraste social que hay en esa imagen. Al final ella le pide que por favor se vaya con ellos cuando ya el circo se va a mudar de ciudad. Y él les dice que sí, que está bien, que él se va a ir con ellos, pero que se va a ir en otro vagón, en otro carro. Cuando ellos se lo creen, se suben y cierran la puerta, él simplemente da un paso al lado y deja que toda la maquinaria del circo se vaya, se mueve. Y la película termina estando él en el lugar donde estaba el circo y simplemente se aleja y se va. Es una película que tiene unas píldoras rojas increíbles. Yo la primera vez que la vi, me pasó lo mismo que con Payday, que inicia con ciertas cosas de comedia, pero cuando uno termina la película y recibe el mensaje final, se da cuenta que es un tipo de red pill, dada con un poco de humor y de crítica no tan cuadrada como lo sería una película de hoy en día. Y finalmente, para no extenderme más de la cuenta, quiero hablar de una película que exalta un valor que es impensable de ver en una producción de hoy en día que se llama The Kid o El Chico. Es una película que exalta el rol de la paternidad en el hombre. Hoy en día, todo lo que tiene que ver con los niños se exalta desde el punto de vista de la maternidad. En esta película, Chaplin adopta a un niño de la calle que necesita ayuda y lo cuida, y lo cuida de una forma muy correcta. Pero las autoridades se lo quieren quitar e inician ellos una huida para evitar que el Estado los separe. Es una película triste, cruel incluso. Y el actor que hace del chico, en esa película, como mera curiosidad menciono, que es uno de los que salía en la familia Adams, uno calvito, no recuerdo el nombre. Y es una película que exalta el valor de la paternidad. Es una película que exalta cómo el Estado no permite que sea un hombre a veces el que críe un hijo, sino que se lo tienen que dar a una chica, a un ser de luz, porque no creen a un hombre que sea capaz de desarrollar esa labor. Y el niño, en esta película de Kit, es abandonado por su propia madre en un orfanato, que fue algo que Chaplin vivió cuando él era niño porque su madre cayó en la demencia, en la locura. Y a él le tocó que criarse solo en las calles. Y es un tipo de valor de lo que él hubiera deseado, encontrar a alguien que le hubiera dado cierto tipo de afecto cuando él era niño. Y cómo las leyes del Estado suelen ser a veces crueles y crudas y la persecución puede ser despiadada. Y él, en esta película, resalta ese valor impensable de ver en una película de hoy en día de la paternidad. Muy interesantes las películas todas. Las voy a dejar en la descripción, como yo dije. The Kit tiene una duración no exagerada como las películas de ahora que pasan de las dos horas, sino aproximadamente igual que la del circo, que dura una hora o una hora y un par de minutos. Yo sé que es cine mudo, que es cine en blanco y negro, que eso no es lo que le llama la atención a la mayoría de las personas, pero realmente hay un mensaje olvidado. Hay un mensaje en estas películas que ha sido olvidado por estas generaciones y que yo quisiera aprovechar mi espacio para rescatar y para hablar de este tema y dejarles la recomendación. Agradecerles que hayan escuchado. Si alguien ve las tres películas o alguna de las tres, por favor, coméntenlo abajo. Se les va a agradecer mucho si sacan el tiempo. Y nada, agradecerles el apoyo al proyecto y desearles que estén muy bien. Uno más del patriarcado se despide.